Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la pero te veo y sé duro Y el corazón es que no puede parar de amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la vida Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borraquitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Y cuando me atrevo a hablar pa' contar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la vida Y amarnos más Y oramos borraquitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Tú y yo Tú y yo ¿Qué tal? Ranchero o vallenato? Y grabé la peca de un maguey Tu nombre Vamos a tirar A ver qué dice A ver qué dice